Lévense las manos y no andan chupando bolsas que no Se acabó todo, alcohol, mascarilla y ya todo Bueno Bueno, este es el tercer día De coronavirus o algo así Creo que estoy bien Pero Bueno, este es el tercer día, es día lunes Y no sé, vamos a ver que tal está el centro Yo se lo estoy mostrando como transcurre el día Pero la verdad creo que está normal Pero en fin Les voy a decir un poco lo que sé Y para que dejen de estar diciendo Mendejadas por ahí que Después dicen que no informo ni nada Cuando ustedes tienen que buscar la información ¿Qué tal me saludaron? Cuando ustedes tienen que buscar la información De fuentes fiables Sino de un youtuber como tal Simplemente muestro curiosidad O hago entretenimiento O hago bromas, hago humor Da igual ¿No? Pero de todas maneras lo dejo en claro Porque la gente cree que Puta que uno es una escuela Un colegio, una universidad No sé qué chucha Pero bueno, en fin Esto es entretenimiento Pero sí A ver Este El coronavirus COVID-19 Ya Obviamente es de la familia de los coronavirus Los coronavirus son gripes en sí Son bacterias que tienen forma de corona Y por eso se llaman coronavirus Y son de la gripe ¿Ok? Entonces el coronavirus es una gripe Listo Solo que es una gripe nueva Es una gripe nueva Que nuestro cuerpo no ha asimilado Y por ende Afecta mucho a la gente Que tiene Un sistema inmunológico De pronto O digamos Está bajo de De vitaminas De defensas Son Mayores O sea Son gente muy mayor O depresivas O tienen diabetes Problemas pulmonares Eso les puede provocar Peor Digamos Respiración ¿No? ¿Ok? Y cualquier cosa Tienen que informarse Con el ministerio de salud Que por ahí Alguien decía Que me referí mal Y que no existe El ministerio de salud No sé por qué dijeron eso Pero sí existe Entonces Eso amigos Y ¿Cómo prevenirlo? Pues lavarse bien las manos Tocer en el codo En caso de querer toser Mascarillas son lo que usen La gente que está infectada No desperdicien las mascarillas Bueno igual ya Hubo mucha compra Y se alzaron los precios Aparentemente Por acá ¿Qué más les puedo decir? Paracetamol Para el dolor Para soportar Tengan mucho cuidado Si les da el coronavirus Si confirman más que nada Que es coronavirus Y aunque tengan una gripe Igual usen mascarillas Esperemos que encuentren Compren antibacterial Y ya está Eso es todo Súper sencillo La idea es que no se propague El virus Yo de verdad Lo veo complicado Pero bueno La idea es que no se propague El virus Pero si se propague Y ya todo el mundo tiene A la final ya nuestro Sistema inmunológico De algún modo Lo puede asimilar Y combatir Y obviamente Si existe una cura de eso Sería muchísimo mejor Pero en fin De todas maneras Yo no soy un experto Yo no soy un médico A mi no me reclamen Cualquier pendejada Simplemente vean el video Vean la curiosidad De lo que pasa Infórmense bien Y punto Así que vamos a ver Que me encuentro Durante el día A ver si la cosa Está normal No está normal Vamos a ver Bueno pues ya me bajé del bus Y como pudieron ver En un lugar Donde venden cosas chinas Están en descuento Al 95% Están en descuento las cosas Ahí decía que supuestamente Se regresaban a China Eso fue algo extraño Que les mostré Eso es en Gurdesa Ahorita estoy en el centro Es un mes de Macam Algo que pasó En el bus Es que un señor Que estaba sentado adelante Estornudó Así sin más Le valió verga O sea No obviamente No grabé eso Porque eso es algo Que pasó Simplemente Y la señora Que estaba sentada Atrás de él Se Se cubrió Con servilletas La boca La que estaba sentada Atrás de él Eso sucedió Así que Señores Por favor Por lo menos Cubranse la boca Con el codo Menos mal Me bajé primero Aquel antes Antes de que toque El timbre Pero bueno Igual Otra cosa Que les quería comentar Amigos Si evidentemente El virus Puede quedar O sea Si te agarras De algo En el bus O lo que sea Puedes adquirir La bacteria Hay gente Hay gente también Con tapabocas Por ahí Bueno Puedes adquirir La bacteria Tocando Las cosas Y si te tocas La cara Los ojos Lo que carajo Sea Te pasa Pero Para evitar eso Hay que tener Ese antibacterial Y si te quieres Rascar el ojo Las nalgas No se ponen Las nalgas No Pues el ojo De acá Si te quieres Rascar el ojo La boca La nariz Tienes que ponerte Ese antibacterial Y La bacteria Del coronavirus Permanece En la superficie Durante 24 horas Ok O sea que Por ejemplo El señor que estornudó Ahí Si alguien agarra Que se yo Donde él haya Estornudado Durante las próximas 24 horas Lo va Se le va a pegar Ok Son las 3 de la tarde Estoy aquí en el centro Voy a caminar un rato Para Malecón A ver como está la situación Ayer no salí para nada Pasé todo el tiempo en casa La verdad es que durmiendo Ayer fue domingo Pues no durmiendo Y editando un poco de video Por cierto Quería decirles que El día está súper normal Todo el mundo está por dos lados Así que No hay Nada extraño Un día Lunes Jujo Hay mucha gente Qué bien Qué belleza Gracias por quedarte ahí Para no dejar pasar A los carros Y poder cruzar Dice que va ahí dormida La de moto Y está en verde Ahorita recién avanzó Y se fue riendo Pero por allá va Se fue riendo Porque creo que no se dio cuenta Que estaba en verde Estaba como en el mundo De los sueños Parada Ni siquiera Se está viendo el vacío No sé qué le pasó Estaba en trance Creo Allá Me gritaron Que me encanta el huevo No sé por qué Bueno Vamos a ver si llego Porque por ahí están Que se asoman Y están en rojo A ver si llego ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Ah ya Para la ñaña de huerta Ah ya ok Pila Para la ñaña de huerta Saludos La ñaña de huerta Ya pila Me hacen bien Cuídense Chévere Yo pensé que me habían dicho Que me encantaba el huevo Pero ha sido que era Saludos para la ñaña de huerta Escuché mal entonces Bueno Ahí está el parque Las Igualas Está todo normal Lo que sí me he dado cuenta Es que en algunos locales Por ahí Hay gente que está teniendo Por ejemplo Empanadería O algo así Hay algunas personas Que atienden Que tienen el El tapabocas O guardias de seguridad A ver Cierto Esa es otra cosa Que me estaba olvidando O sea El tapabocas Solo es para la gente Que tiene resfriado Porque el tapabocas No te protege del virus O sea El virus te puede entrar en el ojo O sea Si alguien estornuda Y está polulando en el ambiente El virus Te entra al ojete Así que Solo es Para la gente que está enferma Porque cuando estornudan O más bien dicho Cuando hablan Porque tú sabes Ustedes saben Que cuando uno habla Se va escupiendo Y a veces no se da cuenta Entonces es justamente Para que toda Esa saliva O lo que chucha sea Que le salga de la boca O la nariz Permanezca ahí Y no se escape Vi que estaban Vendiendo mascarillas Pasó un man Mascarilla dólar Mascarilla dólar Bueno pues Siempre están los oportunistas Que desabastecen Las farmacias Comprado todo eso Para venderlo Mascarito Mascarilla Mascarito Que va ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué tal el día? Bien aquí No se han cubierto La trompa Nada Pero está chato O sea Igual Cubreboca Para los que tienen Gripe Ustedes nada más Tienen que tener cuidado Sí Siempre Nada más ¿Son novios? Sí La posibilidad de gripe No se estén besando Nada A ver No se estén besando No se estén Digamos Ni saludando de besitos Ni nada Directamente a meterlo Ya sabes Sin besos Así me estaban diciendo En comentarios En el último video Está bien mis yaños Bueno pila Yo les voy a coletar ahí la foto Bueno pues estoy aquí sentado Como Juan Pueblo por allá ¿Qué tal? ¿Cómo está amigo? A ver Déjame cortar Bueno como les decía Estoy sentado como Juan Pueblo aquí Me pidieron una foto Me dieron un besito en la mejilla O sea me pasaron el coronavirus Me dieron la mano Vino un brother Me dieron la mano sudada también Me regaló aquí estos bomboncitos Y ahorita que estaba grabando Que corté Es porque vino un niño A pedir una foto Y le regalé Uno porque me regalaron tres Entonces le regalé uno Y nada Estoy esperando a mi pana Porque íbamos a grabar video Pero Me suena que se va a demorar En llegar Porque está cargando la cámara Pero como les digo Hoy es un día Normal Probablemente el guardia Me prohibió grabar Ojalá que no Aquí tengo un pana Que me está pidiendo una foto En Chevere Ya sabes Con otro pana Y luego para Prosperina Para toda la gente de allá Ah belleza Soy coronavirus Allá Nada de coronavirus Ah bueno Todos somos andas y en Prosperina Así me gusta Pila Tienes que ponerte antibacterial en la mano Ahorita nos dimos la mano Y la tienes ahí Media mojadita Creo que estás haciéndote huevada Pero Yo estoy esperando a mi pana Para grabar ya mismo Un video aparte de esto Y él me va a traer antibacterial Así que Toca aguantarlo Bueno Pila Bueno mis ñaños Aquí también un panita Que se sentó a hacerme conversa Estamos conversando Un chance en la cuestión Mismo del coronavirus Y ¿Cómo te llamas? ¿Tú te llamas? ¿Paulo Smith? No Ahí dicen Bruce Ah Bruce Bruce dueña Bruce dueña Ok mi pana Y nada Pues él me dice Que tiene un pana Que aparentemente me conoce Otro pana que es youtuber ¿No? Y estamos conversando Algo chévere Interesante ¿No? Y bueno Nada Ese ha sido mi día En este momento Voy a A buscar A mi camarógrafo Que Desapareció Pero lo bueno Es que tiene Antibacterial Para poderme Enjuagar un poco Las manitos ¿No? Con eso Hacer gárgara Y todo bien ¿No? ¿Qué dices? Sí, sí Está bien Yo quiero dar Yo soy una persona Fan número uno De Felipe Cruzco Bacán Gracias Y Toda mi familia Mis hermanos Los ve Ya Y Y Felipe Es una gran No lo conozco Muy bien Aquí sin querer Aquí Yo caminando Pues aquí Me lo topo a Felipe Ojalá que En este 2020 Ojalá que sea Un buen inicio Para ti Muchísimas gracias Estimado Bueno Un excelente día Y pilas Bueno Menciona A tu pana Que dice Que es nuevo Youtuber También Para curiosear Para no olvidarme Se llama Pancho Uriel 08 Pancho Uriel 08 Así no Ya perfecto Pilas Bueno Lo va a buscar A ver qué tal Y si quieren Ustedes pueden buscarlo Y darle una oportunidad Porque dicen Que estudia Mi pana Me está diciendo Que estudia cine Así que A ver qué hace ¿No? Pilas Me va a salir Del malecón Ahí está Como hay aquí Con un horror Ahí está El guardia Bueno Me viene el SwissSanScones Fins Y me encontré A unas amigas Del Bellas Artes Bueno Chicas A ver ¿Qué opinas De esta nota Del coronavirus Y toda la vaina Que está pasando ¿Tienes alguna opinión Al respecto O nada? Nada La verdad Que es una exageración Ya Yo creo que es una exageración Ya Ya Ok Está bien Qué chévere ¿Tienes pares de jatana Que se quedan con él No? Qué bacán ¿Es chico o chica? Chico Chico Ay ya Es patucho Es alto Ay ya Qué lindo O sea ¿Tú te besas con él Aunque tenga gripe? Qué lindo Ese es el amor Que se compartan las bacterias Qué belleza Y a combatir la enfermedad juntos Está bien Bueno Y acá mi amiga ¿Usted qué opina De la huevada? Qué horrible No llores Oye Me está riendo Ah ya Ok A ver Para mí también parece una exageración Ya Me parece una exageración Oye Enante vi a un hermano Que llevaba la mascarilla Así por acá O sea No Yo he visto una señora Estaba un pañuelo en la boca Todo el tiempo También caminando Eso me olvidaba de decirle Sí O llevaba una mascarilla BTS Sí Ah ¿Me viste? Oye, está bueno Ah O sea, por aquí he visto O sea, por aquí he visto Sí, sí O calaveras O sea, hasta por toda la boca Ahí también hay Sí, es el niñito de las uñas ¿Qué tal? Uy, se dieron cuenta Se dieron cuenta Sí Y te haces manicure Sí Me hago manicure, paticure, nalguicure Todo me brilla a mí ¿Y cómo te diste cuenta? Porque una mujer siempre es detallista Una... Se hace... Se hace la manicure Una vez que tiene que estar... Tienes que estar 10 puntos Para tu video Claro Es que por eso es que yo estoy más guapa que ustedes Porque yo me arreglo, chicas Arreglo No, no La belleza natural es la que... Bueno, la verdad a mí me gusta más una mujer natural, la verdad En serio, tu verdad Por ejemplo, me da igual que se maquillen O sea, por mi lado que no se maquillen Por mi lado que no se vistan ¡Qué horror! Que esté todo natural No, mentira, mano Bueno, bueno Ya llegó mi amigo Allá Que no quiere salir en video Nunca quiere salir en video Amigo Comparte No te va a sacar en video Eso es Me trajo el gel antibacterial Dale, ya te tengo la maleta Mi amigo va a comprar algo Cómprame algo a mí Lo que sea Es que él es como que muera a mi novio No mentiras A ver Vamos a ponernos esta vaina A ver Eso, eso Agárralme Gracias Entonces El antibacterial Es que yo no tengo antibacterial Imagínate ¿Quieres pulgar? Dale Ay, no sale No sale No sale No sale Ahí 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 A ver Yo me voy a poner Y después Te doy Ya Ahí está Antibacterial Chicas Uy, carajo Qué cojo Qué cojo Que se me cayó aquí Ah, qué tonto Ya desperdicié un poco Y está carísimo Y está caro No hay Sí, espérate Lo que pasa es que, oye Yo me trepé en el bus Y entonces Y entonces como Como Entonces No, entonces Donde se agarra Ahí Me tocó con la cabeza Entonces yo digo Aquí también debe tener coronavirus Los píos míos Tienen coronavirus Ahorita Me dice Pero Claro A ver A ver No, sabes qué Pásame el celular Un ratito Ya A ver Ponme aquí Ponme aquí Ponme aquí Ponme aquí Ponme todo lo que pueda Ya, bacán Chévere Ya está Ya, lo que pasa es que También como estuve tocando el celular Le estoy pasando Antibacterial al celular Por el otro lado Y es un relajo Ya se me Espérate, no Ahí está Ya Y ya se ha hecho el antibacterial Ahora Ponme antibacterial acá Ya, no Hay más Ya A ver Entonces Entonces Le vamos a pasar Antibacterial al antibacterial Porque Lo tocamos todos ¿No? Si o no, diga Ah, bueno Este Ya se ve empañoso Ya le di la vuelta a esta vaina A ver ¿Tú eres Lissetín? Ya, Lissetín Qué bacán Qué chévere verte Bueno Para finalizar esta Esta parte del video Un mensajito a la humanidad Bueno No se metan con los chinos Ok, bueno Y con un mensajito Que traten de tocarse la cara Y de mantenerse las manos limpias Que no vayan a los almacenes chinos a comprar No vayan a los almacenes que yo ya tengo un dólar Oye, ¿sabes que? Allá en Urdez sabía que estaban al 95% descuento todo Y decía Nos vamos a China Así Ahí lo grabé Pero ahí decía Nos vamos a China Bueno, ya ni modo Pilas Besitos antibacteriales Oye, no se No se Apaga Apágate El antibacterial no deja que se apague Apágate Apágate Es que le eché mucho antibacterial en la pantalla No, no puedes, ¿verdad? Me está queriendo colgar Oh, se jodió Este está grabando para toda la eternidad Oh, mira, no se puede cortar Ya dañé el celular Ya lo dañé Balística Espérate Ya, vamos a secar la pantalla Esta parte de la pantalla sería, ¿no? Ya, a ver ¡Apágate! ¡Coño! ¡Coño! No se apague Si no, si quiero que vale Ay, no tiene Y no tiene Si viene a tu marido Te lo paga Ahí está Y no tiene Botón de físico A ver, espérate un rato Creo que ya lo dañé Es que ver A ver Voy a sacar todo Voy a sacar todo Bueno Ahora ya Estoy por acá Ya vine a estar por acá En la plaza San Francisco Me encontré con una amiga Chévere ¿Qué tal, amiga? Carita que tiene Está obvia No van a hacer nada Problem Ve, mire como vomita acá Está vomitando puro coronavirus ¿Qué? ¿Qué? Uy, tú eres una chica de 2010, claro Así es, 2010 Vaya, ay, qué bonito el unicornio El unicornio El puticornio El puticornio Retro, unos 90, los cassettes Eres full retro Ah, qué chévere Me gusta 30 años pues ¿30 años tiene? 30 años 31 va a cumplir 31, qué bacán ¿Cuándo? En junio En junio Oye, me gusta tu piel de pizarra Ah, sí Estoy parezco padre de pandillero Padre de pandillero Y las pecas ahí, qué bacán Oye, bueno, dime ¿Qué opinas del coronavirus? Corona vertebra Ay, qué verdad O sea, toda la gente Se está como que alarmando A esa beba Y ya se arreta Todo el mundo que se alarga Pero sí, hay que tener Las medias preventivas Láganse las manos Y no anden chupando bolsa Que no Chepa Lógico Lógico Sin lugar a dudas Bajarle bolsa conocida ¿Qué bolsa por conozco? Lo mismo con la chepa Está bien, con la chepa Después le das Corona chepa Después le das El chepa vir Pues tú tienes marido Claro O sea, tú le puedes decir A tu marido Mira, a veces A ti te da gripe o algo No me des besos Métemelo de una De una Es el de Así ya no se pasa el coronavirus Pero uno está bien Qué bacán Bueno, aquí mi ñaña Me está invitando a un spa Que tiene ¿Qué me vas a hacer En el spa limpiar la cara? De todo hermano De todo lo que quieran Nosotros tenemos Una peluquería Para domicilio Arroba Está aquí Guión Guión bajo Ese Es a domicilio Entonces Es a domicilio totalmente Nuestros habitos excluyen el domicilio Y nos pueden encontrar por Instagram Felipe les va a decir qué hacer Ah, ya bueno No sé qué hay que hacer A ver Tú me tienes que hacer algún tratamiento Sí Lo que quieras Me vas a liberar todo el rato de coronavirus Así es No voy a tener nada de eso Me vas a desinfectar Así es Ok Pero Tu tratamiento de spa Es digamos cuerpo entero Claro Hay corporal Facial Pero tampoco te vayas Están allá Ah, ya no me puedo pelotar Claro Si quieres Si quieres Bueno, eso yo con la cosmetóloga Por acá Solamente sobre la parte de marketing Bacán Me haces un rejuvenecimiento de barenga Claro Anal también Besa Oh my god ¿Estás prevenida para la huevada o no? Claro que sí Claro que sí Tomando las precauciones No se te dije No chupen Chepe mi bolsa sucia Esa es Gracias guapa Te paso el coronavirus Oh Hay mucha gente Sí Hay mucha gente Un día normal, común Lleno de coronavirus por todos lados A cada rato Pasa alguien nuevo y me da la mano No puedo hacer nada Para cambiarlo Es inevitable Pero la distribuidora A ver qué tal ¿Qué? ¿Quieres correr? Hola Hola guapa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí ¿Pero protegida para la vaina? Sí ¿Qué compraste? Mascarillas Mascarillas Por si te da No, no lo digas No lo digas No, por si te da gripe Sí Hay de alcohol Está bien Entonces si hay mascarillas Hay alcohol y todo No Ah, revendedores Ah, revendedores ¿Cuándo te costó? Un 10 ¿10 dólares? ¿Cuántas mascarillas? 3 ¿3 ¿3 mascarillas? 13 ¿13? 10 dólares Bueno, ahí saquen la cuenta, amigo Y yo no sé muy bien cuánto cuesta Yo la vez pasada compré en Quito De mascarilla en una farmacia Creo que me costó como dos latas O tres Y venían cuatro, me parece Algo así ¿Está bien o está mal? ¿Está mal? Está bien, mi ñaña Bueno, chévere Chuta ¿Y qué pasa si yo tengo coronavirus? ¿Qué pasa si yo tengo coronavirus? ¿Qué pasa si yo tengo coronavirus? Mi ñaña Bueno, mi ñaña Pasa lindo Un gustazo Bueno, vamos a seguir caminando por aquí Pero Los revendedores son los que se han aprovechado de comprar como bestia mascarillas para vender a la gente que necesite Imagínense, mis ñaños Saquen ustedes las cuentas más o menos Vamos aquí a un grupo que está aquí La venden en mascarilla Ya no hay mascarillas en la farmacia La venden los que están enmascarillados Ahí está mi amigo La ley de tránsito Viendo que todo vaya bien Vamos a ver por acá Y huele al con la mascarilla La al con la mascarilla ¿Qué dices? ¿Estoy en mi ñaño? Nada de mascarilla, nada de nada Nada de nalga Te fregaste, mi ñaño Vila ¿Estoy bien? ¿Cómo le va, joven? Todo bien ¿Todo bien? ¿No tienes gripe, no? No, mi ñaño ¿No conoces a nadie que tenga gripe ahorita? No ¿Cómo está la situación? ¿Qué vienes a...? No, mi trabajo aquí Ah, ¿trabajas aquí? Estoy impulsado Oye, y que la gente el primer día se vino a comprar el caja El día sábado Sí, el mismo día que se ha... ¿Esta no te lo vas a sacar con? Sí Te asustaste, ¿verdad? Sí No, pero el mismo día que sacaron el reportaje que tuviste en la noticia Ese mismo día se acabó todo Alcohol, mascarillas, todo Aunque aquí ya no había mascarilla Vinieron desde temprano, supongo Ya han venido en ese tiempo De ahí se acabó el alcohol La vitamina C de ese mismo día ¿Y cuándo hay más? ¿O ahorita hay algo de mascarilla? No, no hay nada O sea, ¿cuándo crees que...? Es incierto porque todavía no... Ni los mismos chicos saben porque no se sabe cuándo puedan vendir a suministrar más Lo que es más que todo alcohol Porque vitamina C de ese mismo ¿Qué le dirías a la gente que ha comprado muchas mascarillas? ¿Qué le dirías? Pues que sea consciente que el país está necesitado Y que no se aproveche de esta situación para revenderlo ¿Qué es lo que hacen? No, ahorita lo están haciendo Por eso Ahorita es lo que estaban ahí y los que lo saqué son los que están revendiendo ¿Por qué por eso? Y andan mascarillados para que no le vean la cara también Y yo por no tomar vitamina me quedé patucho ¿No es? Yo también estoy patucho ¿Que tienes tacos? No Yo ayer, no, el primer día del coronavirus que estuve dando vueltas Andaba yo en chancleta en gato Ahora ya me puse zapatos Pero igual estoy vestido un chancel como el Ortega ¿Sí o qué? También mi ñaño Bueno Pásala bien ¿No tienes corona? No, no Ya, no digo corona No, no, eso sí, eso sí Chévere mi ñaño, pasa bien Dale, un gustazo Bueno Ya saben, el sábado es donde... ¿Qué más mi ñaño? Esa es, pila Ya me ha chocado un millón coronavirus Bueno, mis ñaños Como pueden ver Hay gente que sigue aquí De pronto ya no es tanto como el día sábado Pero igual están viniendo, ¿no? Están viniendo Pilas También quiero decirles a todos los pacientes de cáncer A los niños que tienen cáncer y demás Que necesitan mascarillas Están escaseando Así que por favor Sean un poco conscientes No sean como la vértebra Este No estén comprando masivamente Y los que necesitan realmente Pues Hagan lo posible para saber dónde está Yo Ya vine acá Una de mis personas que trabaja ahí Dice que no No tiene información de cuándo Abastezcan de De esos productos Pero Yo creería que en esta misma semana Van a abastecer Yo lo que diría es que Traten de conseguir los que realmente necesitan Y los que No necesitan No No estén comprando O sea Y si compran Compren por lo menos uno Pero no No compren hartísimos Ni para revender Ni para nada Pues No sean como la vértebra Ahí mismo afuera Los revendedores Tienen hartísimas mascarillas Mientras que Las farmacias ya no tienen Porque todos se la compraron Pilas Estoy Estoy caminando por las calles de París Buscando a ver si en una esquina Me la encuentro alabrando O no Viendo si hay coronavirus por el ambiente A ver A ver Cómo está la huevada Traca traca Qué lindo que es este parque Es bonito Es hermoso Me encanta Toda la biodiversidad Que se encuentra aquí Que no dejan de trabajar Que todo el mundo Como sea Gana El pan de cada día Con el sudor de su frente Y el sudor de sus piernas Y el sudor De todos lados Porque en esta ciudad Hasta las nalgas sudan O sea Es la realidad Mis vanas Llámenme vulgar Llámenme Intelectual Pero es la verdad Bueno Vamos Voy a gritar recién A tragar No he tragado Y ya son más de las 5 de la tarde Creo Pilas Bueno mis ñaños Ya voy a comer Un rico producto de KFC No es Comercial Por si acaso La primera comida del día Que voy a hacer Bueno Que voy a tragar Porque soy un desastre Bueno mis ñaños Cuenta la jamita Que va con los ñaños No hay problema que se hace Esta mi ñaño Da un besito Un besito picante Bueno La jamas Vamos a comer De una forma sensual Ok Bueno Pilas Ah Dame Antibacterial No Ah Queremos Si Ok Voy a meter mano aquí Antibacterial Ahora si Dicen que se puede Ya de poner Si tengo Antibacterial Ya me puedo Tocar la cara Listo Hoy ya no me baño ¿Qué tal mi pana? ¿Todo bien? Las huevas ¿Estás grabando? Sí pues chucha Y a mí que me importa ¿Vas a salir? Vas a salir Ya terminamos de jamear Hay hartísima gente Hay hartísima gente Para infectar de coronavirus Hay hartísima gente Este es el último Video Vlog Que hago Sobre Esto que está pasando Y mostrando Cómo está la ciudad Porque La verdad es que Todo está normal Todo Hola Todo está normal La verdad Entonces Creo que Hasta aquí no más Yo les estaba mostrando Un día laboral Con esto No esperen Otro videoblog A no ser Que llegue a pasar Algo más Fuerte Digámoslo así Como para Que amerite Grabar un vlog Pero por el momento No Uy Dios mío Están todos Casi me Casi me choca Miren como hay otra gente ¿Está bien? Espero que Les haya parecido Un poco entretenido El video Un poco curioso Un poco interesante Se hayan entretenido Te vuelvo y repito Yo no soy médico No busquen información En mí Busquen información En fuentes oficiales Yo hago lo que puedo Digo lo que puedo Y juego cuando puedo Así que Nada Les deseo Lo mejor para todos Y cuídense Ya digo Yo no soy médico Si hay algún médico De verdad No otro leen Si realmente hay un médico De verdad Que sepa de esto Háganlo saber En la caja de comentarios Pongan links A información Que verifiquen la cuestión Y nada Para estar seguros Tampoco digo Que Que se pasen Delistos Y Desmientan O afirmen Cosas que a lo mejor Si son Verídicas Mediante El insulto Y la descalificación Hacia mí Porque ya digo No soy un médico Y Hago lo que puedo Y más que nada Entretengo Así que nada Pues se los quiere Y pronto Espero En unos dos días Probablemente Este el video Que grabé de coronavirus Hace una semana Cuando Supuestamente O sea Cuando no se sabía Que había coronavirus Acá Que es de joda Netamente Y que me va a tocar Poner un anuncio Al inicio Especificando eso Porque aunque Les especifico Aquí en este momento Esto Y en el video pasado También hablé un poco Igual Hay quienes No lo comprenden Hola Que tal También les quería decir Que youtube Es una mierda Y que me va a desmonetizar Este video Porque me desmonetizó El anterior Injustamente Ok No incumple ninguna norma Para desmonetización Lo mandé a revisión Chateé con una persona Encargada de youtube Dijo que lo iba a revisar Y a la final Lo que hizo Fue Dejármelo desmonetizado Señores de youtube Si están viendo este video Si lo están revisando Por favor Déjense de valer gabardina Y de ser mediocres ¿No? Y De exagerar Sus normas ambiguas Porque son ambiguas Este Sobre La monetización Ok Y por favor Monetícenme el video anterior Que no gané ni un centavo Por si acaso Así que estén felices Los que creen que Estuvo monetizado el video anterior Estén felices Y sepan que no gané Ni un centavo por el anterior No gané nada Pero Me gustó hacerlo igual Y me gustó Entretenerlos E informarles un poquito Y mostrarles un poco De curiosidad De lo que está pasando Al igual que este ¿No? Y Se los quiere Así que ya saben Mis ñaños Dejenme ese comentario Acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que el coronavirus Más que la gripe Aviar Suscríbete Y si no tienes canal Y si no tienes canal De youtube Hazte el favor De crearte De un ahorita vivo Y suscribirte Chao Chau de Dismines